Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos que se van a realizar Porque si nos ofendemos, al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de adorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de adorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos Nuestro amor ha de adorar Es por eso hay tantas cosas que sentimos al amar Nuestro amor ha de adorar Nuestro amor ha de adorar Aunque se destruya el mundo Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de adorar Nuestro amor ha de adorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos Nuestro amor ha de adorar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de adorar